Esta canción va a la cultura, a la gente diferente, a cualquier tipo de ambiente, a ti y a mi Al arte de las calles, a los libros, las poesías, las canciones y los bailes Que en la cultura no hay fronteras, no Quien quiere y donde sea, el arte fluye por la pena Un libro que te esconde, miles de palabras Pero miles son los sueños que te esperan tras sus tapas Historias llenas de música, notas, letras, de cuentos que vendrán Y somos todos parte del Vendata My Cultura que une, no importa nada más Y yo te invito a ti, a ti, a venir, a la feria del libro, usted no puede dejar de ir Trae a todos tus amigos, habrá música entre libros, todos serán bienvenidos Abre tu mente y ya piensa, la cultura no se encierra, ella siempre abre las puertas Respira, déjate llevar, venga, vente pa' la feria